¡Suscríbete al canal! De modo que en dos años se construyó una ciudad completa, con casino, escuela, hospital, salón de baile y verdaderas mansiones de estilo centroeuropeo. Durante la Primera Guerra Mundial se extrajeron unos mil kilogramos de diamantes, pero inmediatamente después de la guerra esta cantidad descendió notablemente. Fue entonces cuando la ciudad fue abandonada y se convirtió en una ciudad fantasma, invadida por las arenas del desierto. ¡Suscríbete al canal!